hola que tal amigos como estan? yo soy Siguenekamatsi y miren nada más donde me encuentro aquí estamos en la terminal de buses de antigua guatemala vamos a observar un poquito cómo funciona esta movida y también observar cómo están diseñadas decoradas estos buses que he escuchado que son impresionantes cómo le dan el amor el flow a estos buses así que vamos a observarlas es más y tengo entendido que también les ponen nombre interesante y muchas veces estos nombres están de acorde al diseño que tienen estos buses miren nada más esto me parece mexicano estos colores rojo verde un bus escolar de eeuu amarillo interesante interesante estamos viendo los diversos diseños que tenemos acá de estos buses y dentro de unos instantes voy a averiguar cuánto cuestan los pasajes por ejemplo para regresar a lo que es la capital y cada cuánto salen son exactamente las 5 y cuarto de la tarde así que me da curiosidad miren nada más está bastante interesante ver cuán coloridos pueden llegar a ser estos buses yo creo que le pones un poquito de luces música fuerte y ya son buses parranderos y miren nada más tiene un barcito tomando tecate y son la gente pasándola bien disfrutando yo creo que ya luego de un día de trabajo acá es donde se la pegan estoy muy emocionado y la verdad no podía imaginar cómo sería un terminal de buses acá en la ciudad antigua guatemala increíble me ha llamado la atención miren international trucks son camiones grandes a mira que tenemos una ford otro internacional o sea son buenas marcas son y le ponen amor le ponen cariño ahí con todos los colores están bien decorados y lo que se nota es que polarizan las lunas eso dato interesante dato interesante donde está el parabrisas y todo el nombre de jesús o muchas veces le ponen mi princesita refiriéndose a la novia etcétera y decoran también de acorde claro ya como que te quiere dar una información pero lo que sí no te me llama bastante la curiosidad es que están polarizadas todas las lunas obviamente excepto la delantera pero está bastante con mira estas pestañitas que le ponen interesante si aquí no me preguntaste el piloto el piloto es el responsable del bus miren nada más y por ejemplo tú que eres chofer tú puedes elegir o es la empresa que ya manda el dueño interesante y por ejemplo acá hasta qué hora está abierta la terminal hasta que uno puede regresarse por ejemplo a la capital para la capital como a las siete y media creo que hasta las siete y media es la última y cuánto cuesta el pasaje de acá para capital si no le sabría decir porque como no transito para acá tú para dónde vas para san andrés y te zapas interesante bueno he visto diferentes tamaños no pero la mayoría son de este tamaño 66 pasajeros 10 filas interesante ok amigos muchísimas gracias igual no me quiero quedar con con la inquietud con la curiosidad y quiero encontrar a alguien que vaya a la capital para saber cuánto cuesta el pasaje para regresar mire nada más ahorita quien será la novia la amante la hija la esposa la madre quién es ahorita estoy acá hay unas placitas vemos todavía un poco de comercio justo al lado mismo a lo que sería la terminal de buses ahora habrá que ver cuál es el nombre de esta terminal a ver para dónde nos mandaron porque por ahí pregunté y me dijeron que los que van a la capital están más allá al fondo pero no los veo bueno lo que sí puedo decir que en general hasta el momento la gente es nada la gente es amable acá en guatemala y trata de ayudarte no solamente aquí en antiguo guatemala sino también en la capital hasta la más mínima pregunta sobre el kobe test si no tiene una respuesta agarrando su celular lo googleaban y podrían darme la respuesta cosa que yo también lo podía hacer y no tenían por qué hacerlo ellos sin embargo ellos se dan esa tarea por con tal de ayudar y hay dos cámaras dos cámaras fijas y hay una móvil es un dolor en el alma caminar sobre estas piedras este piso vemos que está llegando la princesita por supuesto claro que sí y ya va a empezar ya nuevamente a hacer el ciclo de llenar de pasajeros para luego empezar su recorrido hacia dónde no lo sé de pronto vemos dueñas y antigua ciudad vieja vamos a ir al fondo bueno por lo pronto ya son cinco y media diez minutos más y nos vamos bueno resulta que son las cinco y media día domingo de mayo aquí en antigua guatemala y nos dicen que ya está por salir lo que sería el último bus con paradero final ciudad de guatemala la capital mejor dicho entonces es interesante que si que viene es un domingo 10 que regresar te que todavía no has podido aprovechar quizás el día te va a quedar corto por ese mismo tema pero bueno nadie nos quedamos con la idea de que es bastante económico regresar y de hecho hemos venido hasta antigua guatemala por la misma cantidad que cobran de regreso 20 quetzales que son menos de tres dólares por un viaje de una duración aproximada de hasta una hora lamentablemente el día de hoy cuando vinimos había un accidente más o menos como una tercia parte del camino que nos retrasó a cerca de una hora y media entonces son cosas que pasan claro que sí no es culpa de nadie y no hay forma de prever eso pero en todo caso es bastante interesante conocer esas tarifas y esos modos de transporte que hay porque claro yo tenía la opción por ejemplo de tomar un Uber me costaba cerca de 15 dólares venir hasta acá alrededor de 200 quetzales así que ahí todo tiene la información si te sirve adelante pero yo en mi caso quise vivir la experiencia de tomar los buses y de regreso ya voy a irme en auto taxi particular bueno espero que te haya gustado esta visita a lo que es el terminal de buses de acá de antigua Guatemala nos vemos en el siguiente adiós